Se sabe que tocarán el tema de la crisis haitiana, hay preocupación de algunos sectores de que venga con una agenda de insistir en que República Dominicana varíe su política migratoria con la vecina nación. Mira, recientemente nosotros, una comisión de diputadas y diputados de la República Dominicana visitó el Congreso de los Estados Unidos, visitó el Departamento de Estado y precisamente nos reunimos con esa señora secretaria quien también nos recontró que ella había estado en la República Dominicana. Hablamos mucho del tema haitiano y de la necesidad de la República Dominicana de que la comunidad internacional vaya en auxilio del pueblo haitiano y que no podían dejarnos a los dominicanos solamente. Y ella nos prometió a la comisión que iba a dar algunos pasos y que iban a proceder a hacer una investigación sobre el tema. Además, hablamos con ella del tema azucarero. Recuerdo que muchos periódicos lo reseñaron, entonces lo pueden buscar, están en las redes de la cámara y están en las reseñas que ustedes mismos hicieron sobre ese viaje. Y además del tema azucarero también abordamos el tema del arroz con ella y de los problemas que tenía la República Dominicana. El diputado Ángel Esteves, recuerdo muy bien y así lo explicamos en la reseña que nosotros hicimos, le planteamos también a través del diputado Ángel Esteves el problema del arroz. Ahora nosotros tenemos la expectativa de que la visita de ella contribuya a que estas inquietudes que nosotros le manifestamos en aquel momento y otras inquietudes que de seguro tiene el gobierno dominicano, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, el Ministro y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros estamos muy seguros de que el camino está allanado para que la visita de esa distinguida señora subsecretaria sea una visita frutífera y que los dominicanos y dominicanas podamos tener la certeza de que una vez dados los pasos por parte del Presidente Biden y el Primer Ministro de Canadá, y los pasos que ellos han dado en el Departamento de Estado, nosotros estamos seguros y tenemos muy buenas expectativas de que vendrán muy buenas noticias, sobre todo para quien más lo necesita, que es el pueblo haitiano, que necesita un urgente auxilio de la comunidad internacional, básicamente Estados Unidos, Canadá, Francia y otras naciones importantes que tienen vínculos. Pero también nosotros esperamos que se inicie, porque ha sido una inquietud que incluso lo vimos aquí en semanas pasadas, que toda Centroamérica también tiene inquietud con el tema del arroz y algunos aspectos del Tratado de Libre Comercio. Ojalá que esa visita pueda contribuir a que comencemos a abordar este tema, que no es un tema bilateral de República Dominicana con los Estados Unidos, sino que también ahí tenemos que incluir en estas inquietudes a nuestros socios de toda Centroamérica que están con nosotros en el Tratado de Libre Comercio. Así también nosotros esperamos que el tema que abordamos con la distinguida señora subsecretaria del problema de Central Romana, el azúcar y algunas medidas que se tomaron y que nosotros fuimos muy específicos y muy claros con la señora subsecretaria, y que tengo que indicar que ella tuvo bastante comprensión sobre el tema, incluso nos manifestó que estaban haciendo una profunda investigación para lograr que esta medida fuera lo más transitoria posible y que muy pronto la República Dominicana contara con la solución de este problema que afecta a uno de los renglones importantes del país, que es nuestra producción azucarera. De manera que, respondiendo concretamente a tu pregunta, los dominicanos y dominicanas podemos tener grandes expectativas con la visita con la señora subsecretaria, porque nosotros que hemos hablado con ella sabemos que ha estado encima de estos temas y cualquiera otro que pueda tratarle el Poder Ejecutivo en esa importante participación. La Galus, presidente. La Galus. La Galus.